Una variedad de quesos y los precios son... Bueno, por aquí estamos en el mercado de Huanchac, que está cerquita de la plaza de Cusco, creo que será 6 o 7 cuadras más o menos. Pero bueno, es como para que vean otras cositas, por allá está el centro gastronómico para los que quieran comer. Ahorita paso por allá, me imagino que los precios son bien accesibles, pero mientras quiero mostrarles por aquí cómo es el mercado de Huanchac. Como pueden observar, hay algunos locales que están cerrados, no creo que sea por la hora, posiblemente que hay algunas personas que lamentablemente no han podido continuar con los negocios. Como ven, no hay mucha gente porque no hay turistas, pero en condiciones normales esto debería ser, no sé, todos apretados. Y bueno, como ahorita lo están pidiendo, todos deben tener su protector facial o escudo facial que es conocido también. Y bueno, por aquí pueden ver la variedad de papas que tienen. Pero esta es una, no sé, una muestra pequeñita de toda la variedad de las papas que hay en el Perú. Como pueden observar, aquí les voy mostrando. Bueno, bueno, sigo caminando para que vean conmigo y me acompañen a poder disfrutar de esta vista de la variedad de los productos que hay en la ciudad de Cusco. Como les dije al principio, este es el mercado de Huanchac. Y bueno, hay una musiquita bien bonita que nos acompaña para poder hacer las formas. Bueno, voy a cortar y nos vemos al rato. Bueno, aquí les muestro también que hay mucha artesanía para la venta, bueno, de todo tipo. Polos, poleras, chaquetas, franelas, como quieran decirlo. Hay de todo un poquito. Su sombrero, su chalina, para el frío. En este momento realmente el clima está loco. Por ejemplo, en la mañana hay un clima de 5 grados que hay que arroparse, sí o sí. Y ahorita son las 12 del mediodía y en este momento pues hace un calor. Que el que lo ve en este con su chompa y eso, no sé, será que tiene el termostato malo. Pero la verdad es que hace calor, hace bastante calor. Bueno, aquí les sigo mostrando, buen día, para que puedan observar. Todo con su distanciamiento, fíjense que está ahí también la protección. Me imagino que nada se puede tocar. Y bueno, zapatos y todo. Este es el mercado, como les dije. Bueno. Les muestro así rapidito para que puedan observar conmigo. Hay de todo. Hay de estos panes gigantescos que no sé qué serán. Si son dulces o salados, pero de verdad que no los había visto. Guau, qué gigante. A ver, vamos a preguntar. Señor, una consulta. ¿Esos panes son qué? ¿Dulces, salados? ¿Y qué precio están esos así gigantes? 10 soles. Ya. No se verá que dejarán montar esto en el avión. Vamos a ver, bueno. Gracias, voy a dar una vueltita. A ver. Ya. Hay otro también, dos panes, 10 soles. Ah, dos panes, 10 soles. ¿Pero ese es de qué? Es igual, solamente por el tamaño. ¿Pero es dulce también? Dulce también. Con trigo, con salvatos de trigo, rico. Ah, ya. Dos por diez. Bueno, vamos a comprarles. Yo creo que no me dicen nada. No. Me muestro así dos segunditos para que vean. Hay una variedad de quesos y los precios son bien buenos, decentes. Pero bueno. No, no, no estoy muy segura. Yo, bueno, compré un quesito. Vamos a ver si me lo dejan llevar en el avión. Si no, perdí mi plata. Pero los precios son bien decentes, 15 soles. De repente, bueno, hay unos que... En este mercado hay de todo. Hay desde flores, frutas, carne, pollo, este, quesos. Este, donde les mostré al principio, almuerzos. Bueno, hay de todo un poquito. Este, cosas al granel. Es un mercado a buenos precios. Está en la ciudad de Cusco. Este, puedo aprovechar a comprar. Yo me he arriesgado a comprar unas cositas. Esta es la parte donde venden los almuerzos. Vamos a ver. Gracias. Venden cevichitos. Ya. Ya. Voy dando vuelta a ver y ahorita veo bien los precios. ¿Sí? Ceviche. Ceviche, ¿qué precio están? De siete, de ocho, de diez. Siete, de ocho y de diez. De ocho y de ocho. Ah, ya. Ya, gracias. Sigo mostrando aquí. Gracias. Voy viendo primero. Sí, gracias. Ya. Ven ahí, para los que quieren desayunar o almorzar. Hay buenos precios. Todo está bien cerrado. Lo veo a simple vista que todo está limpiecito. Todo delimitado. Creo que estoy yendo por donde no es. Pero bueno, ya. Les sigo mostrando. Yo particularmente todavía no tengo hambre. Desayuné bien. Y bueno, pero miren, para los que les gusta lavarse las manos a cada momento. Aquí hay agüita y hay su gel antibacterial también. Para que puedan estar tranquilitos. Y bueno, disfrutan el mercado con esta buena música. Para los amantes de los baños, hay baño en este mercado. Así que pueden venir con tranquilidad. Pueden ir cuantas veces quieran. Me imagino que me he preguntado porque yo no hago pis a cada momento. Pero bueno, ahí les muestro ese detalle que es importante. Bueno, ya aquí ya estoy dando una última vuelta al mercado. Hay unas cositas ahí que no sé, no tengo idea que son. ¿Qué es eso que? Eso, eso que parece una... ¿Cómo? Muralla. Muralla. ¿Qué es eso? ¿Como una papa? Algo así. Ah, ya. Ya, ya. Ya, bueno. Aquí mostrando y bueno. Ya saben que está esta opción. Por aquí está un restaurante que es donde veo que... Bueno, no tiene precios, pero me mostraron la carta y los precios estaban más o menos decentes. Les muestro aquí cómo se llama. Se llama Dumbo Sabores del Inca Coffee. Bueno, ya después les mostraré. Me fui por un lomo saltado. Algo más seguro. Les muestro el restaurante. Un restaurante pequeño. Tiene su baño. Se ven limpios. Tienen varios cuadritos. No es una cosa así del otro mundo. Sencillito. Tiene sus mesitas por allá. Y bueno. Aquí vemos. Este me gustó. Es una entradita que les sirve antes del lomo saltado que fue lo que pedí. Me dice que es un chimichurri de aceituna. Ya lo probé. Está rico. Es así como con limoncito. Es un gatito como para que puedan de repente copiarse. Son aceitunitas. Creo que tiene cilantro o culantro. Con cebollita. Y me imagino su limón y sal, pimienta. Bueno. Por aquí les muestro lo que pedí. Un lomo saltado. Tiene una bonita presentación. Vamos a moverlo aquí para que lo vean. Así mejor. Y pedí mi jugo de maracuyá o parchita. Prozen. Porque bueno hace un poquito de calor. al igual que te conozco. Que no, no, no. Yo vendía. No, no. Yo vengo. Y finalizó este video para el canal de Hablando con Liliana. con esta artesanía que venden dentro del mercado, por supuesto los precios deben ser mucho más accesibles que los precios que se ven en las tienditas que están de repente en la plaza de armas, es buenas opciones, los mercados también en donde poder comprar a buenos precios y detallitos bonitos que se ven. Si te gustó el video dale like, suscríbete, dale me gusta, comparte, y nos vemos en un próximo video de Hablando con Liliana, chao, espero que les haya gustado, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!